Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estéis, pero que estéis bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 8 de... De Shin Chono Yusa, el último capítulo que pasó, se nos presenta la mujer, Anshalia Pella Azul, que es general del ejército, no me acuerdo, real creo que era, en fin, se acaba acabándose con el héroe y todo, después aparece la bofete y todo nuestro héroe, que es un buen meme la verdad, un poco malo, pero es un buen meme, Pero después tiene los muflutes como, no vengo a decirlo, como ardilla, cuando come, pues así lo tenía, después se nos presenta a la arquera, a la diosa arquera, después a Neneira, está super ultra hiper loca, esta mujer de repente, Se va diciendo, el sillo se ha vuelto, y lo va a apagar, en fin, se acaba enamorada, vale, lo cual, vale, esta loca, en fin, después acaba, le frota un poquito el pelo, o sea, ella, la diosa, la loca, Y de repente dice, este menón, y se enamorada, y en plan de, igual que, igual que Ristal, te me quede, pues igual, en fin, capítulo número 8, hábito desagradable, demasiado limpio y ordenado, Se ha entrenado en el mundo de los dioses para derrotar a la edificia de mi, a Belebubu, o sea, la mosca, vale, aunque se impartió un entrenamiento especial bajo la diosa de Arcomitz, Que parecía, se salga, a la primera vista, tenía un secreto ridículo, verás tú, verás tú, De verdad, nos dijo la diosa esta, Adenela Sama, creo que era Adenela, no me acuerdo lo mismo, creo que sí, eh, creo que era Adenela, si no me fue de la memoria, Adenela dijo que, no, antes de eso, que los dos Drago Kines tenían, joder, aún sin los bloquear, y que ella lo iba a potenciar, bueno, aquí está la, la, joder, la, la general, La capitana, que, parece que sus motletes han vuelto a la normalidad, te apuesto a que se enamora de ella, que te apuestas, Bueno, aquí está entrando los dos Drago Kines, está entrenando, por el Lulú, el tío, yo comeré dulce, después le dice, Que tu tambien tienes poderes oculti Que me encantó Que mona es mi hija En fin Esta sonrisa hay que cuidarla Esta felicidad hay que cuidarla Es demasiado hermoso En fin Después vemos aquí a Mash que ya esta desbloqueando Como desbloquear por partes de sus poderes No todos golpes sino también incluso partes Porque estamos viendo que quien tiene brazo a Dragoin Que esta super mejor ultra y prope Está flipando aquí Ristarte Que ha pasado con la diosa Me apuesto que se que es con la diosa Darko Luego Adrenela Pues esta preocupada Otra que esta enamorada es ella Yo creo que tiene razón Ristarte Que lo mismo tiene la skill de enamorar diosas Y ya eh Ristarte se la ve enamorada Ugo que ha pasado Capachao Pero que esta enamorada Mírala Eh Eh Lulú y Las caras Eh Lulú y Yisato están flipando Literalmente están flipando Porque es que No tengo más Que decir aquí Luego aparece Esta aquí La El Levorio Bosca El Belcebu Puede ser Belcebu Si es así Pues me recuerdo a la Isaac Porque No lo hace era Belcebu O algo así En fin Son mierdas Eso si Tiene un montón de velocidad Nos dijo Tiene un montón de velocidad Tiene lo demás normal Bajito Pero La velocidad Ultra Rápida Bueno Seiya Aquí si está En el campo de combate Ya porque Vemos La diosa arco ¿Estás enrojada? O está en plan Te voy a devorar Todo el cuerpo Serrano Seiya No 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 sé En fin Vamos a ver La Bancé O tiene Siempre me olvido La verdad Tiene voz Vale Pues entonces Disfrutadla Tiene voz Ya sabía Y me cago Y intento Explorar Sin creer Ya sabía Yo que algo Se llamó a esa mujer En fin Bueno Es la transformación Por cierto Es la transformación De la diosa Ahí está Consola Ahí está La transformó Y la enamoró Así que flipáis En fin Aquí están Todas unidas Ya después Entra miedo Porque se ve Bienvenidos a Oseya O si Me dicen Uy la diosa ¿Qué va a pasar? No tiene el café ¿Por qué está al revés? Esta son rojada Uuuu ¿Qué le está haciendo Seiya? Llega Llega ¿Algo ha pasado? Aquí hablamos de nuevo Mitsu Están hablando Seiya Y la otra diosa El arco No se Ya aquí está El campo de combate Ya lo vemos El campo de combate Con el arco Aquí está La capitana ¿Qué? ¿Cómo la ha roto? ¿Lo ha destrozado Con las alas Solo? Con protección Joder Va a Arristarte No sé si Está cabreado Preocupado O qué Pero va a entrar El campo Aquí lo vemos Hacer El arco Y se ríe Y la otra Se saborea Me cago Esto está Excitada Lo siguiente Y me está Excitando A mí Abajo Fifi Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete!